No hay como sentir el sonido del motor de un vehículo nuevo, más si usted es el propietario. Pero la gran duda es si es mejor comprarlo o alquilarlo. Probablemente haría un lease para después coger un carro nuevo cada cuantos años. Los defensores de las rentas o lease, como este comprador de automóviles, nos hablan de las ventajas de esta opción. Es más conveniente hacer lease. Primero, porque al momento de hacer lease, todos los cambios de aceite, todos los servicios y todo cuentan por parte del dealer. Las cuotas mensuales deberían ser mucho más bajas que la de una compra. Y segundo, también lo puedes deducir de taxes todos los tres años que tiene el carro. Pero la compra del vehículo también tiene sus ventajas. Esta asesora de autos dice que todo depende de las necesidades del cliente. En una compra no vas a tener el dolor de cabeza de las millas. Si eres una persona que te quiere quedar por mucho tiempo con el vehículo, vas a tener después de los tres años posiblemente un equity que lo vas a poder vender y tienes algo de valor. Lo que recomiendan los expertos antes de tomar una decisión si vas a tomar un lease o a comprar un vehículo es verificar el puntaje de crédito. De eso dependerá el interés de los pagos, ya sea por un alquiler o compra. En este momento donde la industria está variable va a depender también de la marca del auto, el modelo, ya que mensualmente cambian los programas e incentivos tanto para la compra o un lease. Otro aspecto a tener en cuenta es el valor que tendría el vehículo en el futuro. Con la opción de lease o alquiler, el valor no afecta financieramente porque no hay un capital invertido en el vehículo, mientras que con la compra del automóvil se depreciará, pero su valor en efectivo es suyo para usarlo como desee. Antes de dar el paso hacia adelante en la decisión, es recomendable buscar un asesor de confianza porque los gastos de compra o alquiler de un automóvil pueden también variar de un concesionario a otro. Alex Roland, Hoy Día Noticias Telemundo.